que no caben en una computadora normal. Pero este tipo de redes sociales se dan a la tarea de ordenar esos datos y dárnoslos de una manera útil para nosotros poder verlos y tomar decisiones con ellos. En este caso, lo que te dan de datos es la trazabilidad de los mensajes, que tú puedas llevar a un historial de los mensajes que has recibido de clínicos potenciales o pacientes y también historiales clínicos accesibles. Entonces tú puedes ir haciendo tu historial clínico ahí mismo o la persona te puede ir comentando, me pasó esto, me pasó lo otro o ha ido con otros médicos, ahí mismo se va haciendo un registro del paciente y después tú puedes ver todo, a dónde fue, con quién fue, qué hizo, qué dijo, qué le dolió o qué se quejó y te va dando un historial clínico que a lo mejor el mismo paciente ni se acuerda, ni te lo menciona, al momento de estar platicando, se le olvida, lo que sea, pues ya va quedando un registro dentro de esta red social. Entonces va a estar tú y por ese lado. En el 2017 tuvo un incremento del 20% en la base de datos de médicos, eso quiere decir que va bastante rápido. Tiene 3.3 millones de visitas mensuales en la página de Doctoralia, son bastantísimas visitas, estos nada más en México, estos datos son de Doctoralia México. Y el incremento de las citas que se han hecho por ahí es del 300%, quiere decir que cada vez más la gente está confiando en Doctoralia para hacer sus citas o buscar a algún especialista. Ustedes específicamente, ¿cómo le pueden sacar provecho? Pueden también buscar a los especialistas, pero no con la intención de ir a atenderse, obviamente, sino más bien con la intención de venderles algo. Y pues ya pueden buscar qué tipo de especialidad les interesa, y ahí vienen los datos del doctor, viene de su teléfono, su teléfono electrónico. Él quiere ser contactado, y pues obviamente por pacientes, pero al final de cuentas ventas son ventas, y nosotros buscamos bases de datos de donde se dejen, ¿no? Eso es el trato. Y pues aquí, ahí está, entonces, pues, adelante. Sí, adelante, estamos muy bien. Aquí está, ahora sí, datos de nuevo, lo que veíamos es, por lo que les platicé, de que van a abrir la oficina, esto salió en el financiero, de hecho, como les decía, salió literalmente ayer a las 9 de la mañana, y me regresé a ordenar mis diapositivas con la nueva información. Eso es una de las cosas que pasa en muchas redes sociales, siempre hay información nueva, todos los días cambian. Entonces, nosotros lo que hacemos en diario, también de las noticias de redes sociales, también tenemos nuestras propias redes, qué está pasando, quién comentó qué, qué hicieron, etc. Y pues actualizar todo lo que se tenga que actualizar, porque un día amaneces con una función nueva y que tienes que dar cuenta y sacarle provecho antes que todos. Y esto es una de las cosas que les podemos sacar provecho antes que todos, que van a abrir la oficina. De los 3.3 que platicamos ahorita, de visitas a no las millones de visitas, 1.8 nada más son en doble. Entonces, pues sí tenemos una gran parte de este mercado de DoctorAle a la que le podemos sacar provecho. Y pues claro, la mayoría de los usuarios son médicos, porque son personas que buscan que otros personajes los encuentren y que contacten con ellos. Bien, pues MediBook, bueno, ¿hasta aquí preguntas sobre DoctorAle? Bien, MediBook es una red social que va a nivel mundial, también relacionada con médicos. Aquí también sirve para ayudar a esto en el clínico y sobre todo para conectar con otros médicos a nivel mundial. Es como una especie de Facebook, obviamente no tiene todas las funciones que ya tiene Facebook, como cuando empezaba, es muy parecido al Facebook de hace 10 años, ¿no? Cuando empezaba. Que es, vas a discutir tu foto, empiezas a hacer tus comentarios, empiezas a ver qué más conecta, y estar haciendo como un registro de tus actividades diarias por medio de esta red social. Entonces, es como desarrollar un blog personal, por decirlo de alguna manera. Entonces, también a ti te sirve como una historia tuya, de qué hiciste, a quién viste, que se te encontraste un caso raro, o quieres compartir algo positivo que leíste, como lo hacemos en Facebook, pero específicamente enfocado en el área médica. También están los foros de discusión, también podemos compartir contenido con contactos, ahí nos conectamos con otros médicos, y podemos ver, oye, alguna vez te ha pasado algo así, o si te tienes alguna duda, o, pues, ¿sabes qué? Yo quiero compartir que yo tuve un caso raro, y pues, por si alguien más se lo ofrece, pues, ahí está el dato, ¿no? Así es como sucedió, así es como se resolvió, o fui a este curso, aprendí esto, o está padre, les recomiendo a otra persona, o sea, igual como lo haríamos con Facebook, pero específicamente hecho para médicos. Esa sí la buscas en el mailbook, así es. Sí, la encontré, bueno, haciendo la investigación para la Atlántica, y resulta que dentro de la investigación encontré que es una de las más populares a nivel mundial. Así es. Y, bueno, aquí, como les decía, en Latinoamérica todavía no está muy por entrada, pero aparentemente en Europa, en Asia, en Estados Unidos, es una de las más populares. Pero es como un archivo de tus actividades. Sí, como Facebook, que vas poniendo... Te encuentran y te ven. Así es. Como en Facebook que vas poniendo comí pollo, que a nadie le importa. Pero tú puedes poner, ah, pues ya tal paciente, o hice esto, fui a este curso. Como lo haríamos en LinkedIn, pero para médicos, o para pacientes. Solo para médicos. Es más, gracias. Sí, es más como, si yo encontrara una red que fuera solo de mercadotecnia, y estuviéramos hablando solo de cosas de mercadotecnia, si a lo mejor viene alguien más y entra, como que, ay, pues no sé, que están hablando a Dios. Entonces, sí, está muy enfocado. ¿Y vas buscando tu especialización? Sí, de hecho. Ahí es donde les digo que viene tal cual, así, patólogos, y le puedes picar, te aparece la lista de las personas que están ahí como patólogos, y puedes conectar con ellos. Entonces, está padre, porque, pues de pronto, como les digo, casos que ustedes puedan compartir en emergencia a nivel nacional, que digan, oye, fíjate, esta persona lo compartió, que padre, poco a poco va creando relaciones, y pueden incluso por ahí también lanzarse a otros mercados. Bueno, la parte personal, o branding personal, como le llamamos coloquialmente, la reputación en línea. Este tema es bien importante a nivel personal y también a nivel empresarial. Cada vez más, la gente toma decisiones basándose en las opiniones ajenas. Entonces, este puede ser un arma de dos filos, si somos muy buenos en lo que hacemos, regularmente nuestras opiniones van a ser positivas. Si alguien, pues por mala onda, porque le caemos mal o lo que sea, llega y pone un comentario negativo, no se asusten, no pasa nada. Va a haber muchos comentarios positivos que van a contrarrestar la mala vida de esa persona. ¿Pasa? Sí, sí pasa, todo el tiempo. Puede ser tu competencia, puede ser alguien que simplemente no andaba de humor y sintió que lo trataste mal, pues fue ahí, se descargó todo su estrés ahí en tu red social, ¿no? Puede pasar y pasa bastante, pero ¿qué hay que hacer? Pues contestar profesionalmente, mira, tu caso fue así y así, por eso te pasó eso, o sea, como explicarle bien que todo el mundo me da pues que realmente no fuiste tú y pues tratar de mandar esta conversación a un tema privado, ¿no? Es como si estuviéramos teniendo un pleito al frente de la gente, pues no es correcto. Entonces, ¿sabes qué? Se le contesta tranquilo, como lo haría esa persona, mira, vente, vamos para acá y lo platicamos. Eso vente para acá y vamos a un inbox, ¿no? Vamos a un WhatsApp donde nadie vea, lo que me vas a decir y donde nadie vea lo que yo te voy a decir, si no hay necesidad de atacarnos en público. Pero sí es una cuestión de que la gente sí se fija al momento de tomar una decisión de con quién voy a ir. Las estrellitas y todas esas calificaciones sí tienen un grado de influencia. De hecho, bueno, una calificación de cuatro estrellas todavía está bastante decente, tres y media está bastante decente, ya tres o para abajo cualquiera le pensaría. como que ya te la estás jugando de que sí estará bien el servicio o no estará bien el servicio. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? Pues a través de las herramientas de branding personal. Muchas veces la gente puede tener su opinión, pero nosotros también tenemos muchísimas cosas que decir. Y es lo que les decía hace rato, no presumir todo lo que sea presumible, no pasa nada, nadie va a pensar mal y el que piensen mal con su problema si no se quiere brandear, ¿verdad? Es algo que nosotros sí podemos sacar como ventaja competitiva. Mientras más gente me vea y más gente sepa lo profesional que soy y lo bueno que soy y lo que hago, mucho más probable que cuando se les ofrezca lleguen directamente conmigo porque ya hay una confianza que se construyó a través del branding personal. Entonces, es muy diferente plasmarlo en una red social que andar por el mundo diciendo, ah, sí, yo esto, yo lo otro. Ah, sí que es gordo, pero tenemos la oportunidad de hacerlo en línea y en línea no que es gordo que un tipo lo pones y también por otras cosas, no nada más estás presumiendo, vas ahí como mezclando un poco y cuando tú conoces a alguien que solamente está diciendo, ay, todo lo bueno que es, pues es eso. Ya estuvo, ¿no? Ya paró. Pero a las redes sociales, ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo un blog personal, hablando de temas que obviamente dominen y que les interese a otras personas, sobre todo siempre pensando en el cliente que puede ser su cliente, ¿no? El cliente final, en este caso los médicos, ¿qué temas les interesarían a ellos? No tanto lo que me interese a mí ni a mis colegas, porque pues la verdad es que ellos no van a ser mis clientes. Qué padre todo, pero el blog es para el cliente. Entonces la persona que realmente se puede interesar en contratarlos es para quienes escribimos cosas que a ellos les pueden interesar en un blog personal. Hay muchísimas herramientas que son muy fáciles de usar, no tenemos que saber programar HTML, ni código ni nada raro, una especie de Wordpress es bastante útil para ese tipo de cosas, incluso en la página de Comapel hay un espacio para hacer un blog y todos pueden colaborar y cada quien puede hacer un artículo y poner ahí quién lo hizo, cuándo lo hizo y ese mismo artículo compartirlo en sus redes sociales, miren, no me escribí para el colegio, entonces eso también se eleva un poquito ahí, no es lo mismo decir lo escribí para mí o lo escribí para un colegio, entonces todo ese tipo de cositas que puedan hacerlos nos pueden servir, información completa en las redes sociales profesionales, esto es bien importante, si vamos a hacer un antino, vamos a hacer un doctoralia, poner todos nuestros datos o toda la información completa, si nos va a llevar tiempo, nos va a llevar alrededor de dos horas en poner todo, imagínense todo, imagínense, pero ustedes ya han tomado muchos recursos y todo, pónganlo, mientras más robusto se vea su perfil, pues más confianza nos va a dar a los otros personas totalmente. Escribir artículos como nos contamos ahorita, y hacer networking, no tener miedo de hablar con desconocidos, hola, ¿cómo estás? ¿bien con tu perfil? ¿me interesó por este o el otro? ¿qué interesante? ¿cómo lo haríamos en una cuestión, a lo mejor cuando van a alguna especie de congreso o algo así, que platican con quien les toca en la mesa? Igual lo podemos hacer por medio de redes sociales. El networking es más útil para ventas, porque obviamente el conocer gente te lleva a después tener otro tipo de contactos, entonces, aunque a veces seamos, a mí me toca, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases, como ya vimos en el OVM y platico mucho y todo, hay veces que no tengo ganas, no tengo ganas de hablar con gente, estoy cansada, estoy pensando en otra cosa, lo que sea, pero en las redes sociales es que lo puedo hacer sin tener que hablar de la gente de lo que estoy escribiendo. Entonces, pues es bastante fácil interactuar con alguien atrás de una computadora y poco a poco vas haciendo una relación hasta que dices, oye, pues, vas a ir a tal evento, sí, yo también voy a ir, ah, nos conocemos ahí y pum, ya tienes un nuevo contacto. No vamos a ser súper amigas, de eso no se trata, se trata simplemente de ver a quién conoces que me pueda servir, a quién conoces que te pueda servir y conectarnos en el ámbito profesional. Entonces, eso es una respuesta que se puede hacer. Entonces, aprovechar la publicidad de servicios, actividades, consultas, interactuar con pacientes o clientes, lo que platicamos ahorita, envío de archivos y actualizaciones de diferentes índoles, foros abiertos de discusión, mantener actualizado las mejoras y hacer nuevas relaciones. Todo lo que platicamos ahorita es cómo podemos utilizar, no nada más doctoraria, no nada más Facebook, LinkedIn, sino como decíamos al principio, multiplataformas en todos los lados donde ustedes crean que pueden encontrar clientes potenciales o prospectos o gente que conozca gente que les puede servir, pues, este tipo de acciones específicamente son las que les pueden llevar a crecer su red de manera profesional.